Yo sigo con mi morena, dándole abrazo y besito Yo sigo con mi morena, dándole abrazo y besito El amor que yo le doy, ella lo encuentra chiquito El amor que yo le doy, ella lo encuentra chiquito Yo le digo a mi morena, no te me pongas celosa Yo le digo a mi morena, no te me pongas celosa Que yo tengo pa' darte a ti, y también pa' darle a otra Que yo tengo pa' darte a ti, y también pa' darle a otra El problema es mi morena, es cuando estamos acostados El problema es mi morena, es cuando estamos acostados Me dice como un bebé, te voy a dar pa' o pa' o te pones pa' lo tuyo O pico pa' otro lado, o te pones pa' lo tuyo O pico pa' otro lado El hombre que no baja el pozo Viene otro y le bebe el agua ¿Tiene que saber? Te siento débil Castellano, hombre